¿Puedes sacar más fotos? Ahí estamos, muy bien. ¿Quedes sacar más fotos? Un segundito. ¿Después sacamos las fotos? Dale, dale, dale. Gracias. Esperen, esa, quiero sacar yo una foto. No, todas, he sacado bastantes fotos, pero... Ah, una cosa, le deben dar un poquitito. Ahí está, no se tapen ustedes, pero... Porque es justo para que se vea... El fútbol no me gusta a mí, es nada más que... Lo que pasa es que es una muy buena metáfora el fútbol. Bueno, si bien es bastante explícito, el porqué han elegido lo que han elegido, pero bueno... Hay siempre un conjunto de opciones, que es precisamente una buena metáfora del marketing. Hay que lograr un objetivo, pero todos seguimos estrategias diferentes. Y después se refleja la táctica. La comunicación es esa, digamos, táctica que emerge de esa estrategia que hubo antes. Y si todos no hubieran disparado el fútbol, todos hubiéramos hecho lo mismo. Lo brillante es que acá hay disalenciación. Ven que cada palabrita que digo, no... Puedo equivocarme, pero todo tiene que ver con todo en este sentido del marketing y de la dirección de organizaciones, completamente entre las empresas. Aunque para mí todas las organizaciones tienen formato empresariales. En este caso, me gustaría igual que nos expliquen el porqué con esta alternativa tan clara como es la escaloneta, digamos, a partir de la escaloneta, la marketing. La idea nuestra... A ver, siempre... Éramos un grupo que estábamos 7 y 4, nos juntábamos ya el primer día de clases. Eh... Nos pasamos a ganarnos de semana. Pero surgió... Con el mismo objetivo que la internet en realidad, viste, al principio siempre es un chiste, el nombre surgió como chiste, pero después te das cuenta de que nos englobamos todos, y te sentís como identificador, y empezamos un chiste, y tal, va tomando más seriedad. Entonces después terminás todos completamente comprometidos con el objetivo. Lo mismo que en el Logan, o sea, creo que en realidad surgió directamente ya el Logan, que lo tuvimos que leer por los escalonis, y como decimos, hubo una buenísima adaptación que podemos pasar por eso. Queremos que es una idea que tiene mucho potencial, que todo el tiempo estamos proponiendo ideas súper divertidas. De hecho, seguimos teniendo ideas después de seguir haciendo esto. También para las redes, y para todo el tipo de contenidos que vamos a generar. Prácticamente la idea tiene mucho potencial y mucho jugo, porque es un individuo. Excelente, miro la hora para cumplir yo también. No, excelente, y disfrutaron del proceso. Y bueno, todos se apalancaron distintas cosas, ¿no? Pero bueno, el fútbol también, en el contexto en el que estamos, fundamentalmente Argentina, y tirando la copa, fundamentalmente también, ustedes no solamente se apoyaron en eso, sino en el concepto de lo que significa el equipo argentino, ¿no? Ayer justamente a la noche después voy a ver, porque sí hay derechos de autor, pero tengo que buscar la forma, respetando los derechos, hay una forma de poder hacerlo. Hay una de las revistas que a mí más me gusta, y hay un artículo que hablaba de la selección argentina, ¿no? Como una enseñanza de equipo, o sea que esto obviamente tiene trascendencia, ¿no? No solamente en nuestro país. Y bueno, me parece que eso es muy bueno, también como concepto de equipo, y obviamente como marketing, luego más que lo que ustedes tienen reflejado en sus camisetas, ¿no? Este es el sponsor. Excelente, excelente. Y el sponsor principal, el sponsor... No, está muy bueno, está muy bueno. No crean que por eso van a aprobar, ¿eh? No, este fue el cuarto gol, así que realmente me parece que fue extraordinario. Quédense también ahí, voy a utilizar un minquito para hacer un poco... No cerrar porque ustedes van a seguir, pero... En general, bueno... Yo me enficé... Vieron cuando uno... Bueno, yo soy muy futbolero, entro a la calle y ya sé... Casi como... Como comienza el partido uno... Después puede cambiar, pero uno ya sabe cómo está el equipo. Yo dije, bueno, ahora me tengo cuatro. Bueno, vinieron cuatro golos. Realmente sí, fueron cuatro. Porque uno ya vio el clima, digamos, teniendo... Habiendo visto estas presentaciones alguna vez... Alguna vez estuve. Alguna. Y entonces, bueno, ya... Cuando ve el clima... Es como... Y a veces... Puede ocurrir, ¿eh? Que no hay tanta realidad. Muchas veces... Nosotros en general... Bueno... Creo que una de las funciones claves que tenemos es inspirar en el contexto. Y es como que... Los errores son parte de un proceso del aprendizaje. Y bueno... Probablemente... Hemos tenido ocasiones... Donde... Claramente... Hay muchas diferencias. Entre un equipo... Puede haber uno... Si uno tuviera que reflejarlo en un número... Uno puede decir... Bueno... Este equipo es un 8... Este es un 9... Este es un 10... Pero bueno... Digamos que... Normalmente están... Bastante parejos... Como hace casos... Pero muchas veces no. Hay claramente un equipo superior... Y otro no tanto. Y bueno... Uno en el primer día quiere alertar a todos. Obviamente... Lo que quieren es que se superen... Pero hoy... Se haría muy difícil... Muy difícil... Decir quién es mejor que el otro... Porque todos... Y eso uno lo ve... ¿Eh? Cuando uno llega... Digamos... Me acuerdo el primer día... Uno ve... No lo decimos... Lo pensamos... Y hoy yo cuando llegué... Sabiendo que eran cuatro... Vi cuatro cosas... Que me llamaban la atención... Con lo cual esto era... Un presagio de lo que viene... ¿No? Eh... Así que bueno... Felicitaciones a todos... Los aliento a seguir con los objetivos... Creo que... Este es un práctico... Eh... Me parece... Todos tienen su porqué... Porque si no... No estarían... Y son todos emblemáticos... Eh... Este año tiene un sabor especial... Porque... Ustedes... No conocen... Casi nada de la materia... No puedo decir nada... Pero... Casi nada... Y son... De alguna manera... Desafiados... Algo que es muy difícil... Porque este práctico... Es crear una marca... Y lanzarla... Y cuando... Caminan un poquito más... En el marketing... Es algo complejo... Que es eso... Entonces... Eh... Es casi una demostración... De que... El marketing te invita... A la creatividad... Me parece... Quisiera preguntarle a todos... Y a cada uno de ustedes... Pero a lo mejor... Responden así rápido... Creo que disfrutar... Yo sé que este práctico... No es para nada fácil... Pero me parece que lo disfrutaron... Sí... Porque es un desborde... De creatividad... Es decir... No lo hacés para... Para que... Me digan... Sería delante de la materia... Pero... Acá voy a poner todo de mí... No... Y que probablemente... Yo no... En este sentido... No quiero decir... Que esto es lo mejor que hicieron... Pero sea uno de los... Momentos... Que no te vas a olvidar... Después de muchos años... Hay algunos que ya son profesionales... Otros que no van a ser... Seguramente... Todos los que están acá... Lo van a ser... Porque tienen un estadio... De la carrera... Muy importante... Pero... Vamos a... A proyectarnos... Veinte años... Cuando ya tengan... Que así... Veinte años de graduados... Probablemente... Se acuerden de pocas... Por unos cuatro... Y para Citorme Marketing... No se van a acordar... De todos los trabajos... Probablemente se van a acordar... El lanzamiento... Si no se lo digan... Me parece que... Tampoco... Generalmente... Yo me encuentro con... Muchos... Ya graduados... Ya sé... Veinte... Treinta años... Hace treinta y cinco... Yo me encuentro con gente... Hace treinta años... Que se graduó... Pero ellos son personas... De cincuenta y cinco años... Me saluda... Realmente saluda a todos... A veces no los reconocés... Porque yo veo... Con mucho respeto... Con una chica de... Veintidós años... Y después tiene... Sumale treinta... Y no es lo mismo... Lo mismo un muchacho puede ser... Pero por ahí... Es difícil... Y te hice dos cosas... Yo la hice tanto... Y soy de tal equipo... ¿Siguen haciendo eso? No lo dejen de hacer nunca... Pero es automático... ¿Eh? Y se imaginan la cantidad... De personas que han pasado... Por esta experiencia... ¿No? Y siempre... O que las estás... Encontrando... Ya sea... En Lomas... En la capital... O en lugares más insueltos... Pero bueno... Como yo vivo en Lomas Zamora... Es altamente probable... Que me encuentren... Con muchos de ustedes... Y bueno... La verdad que... Este... Queda tan grabado... La marca... Que no digo el nombre... La marca... Que te... Lo primero que te dicen... Yo era de... Tal y... ¿Eh? Y lancé tal producto... Es increíble... Así que... El día de hoy... No se lo van a olvidar... Y que se van a enamorar... Exactamente... Los Bram... Exactamente... Van a generar... Digamos... Mucha pertenencia... Y después... Bueno... Espero... Que además... Hayan aprendido... Yo creo que... Uno puede aprender jugando... Este es un práctico... Donde se aprende mucho jugando... Yo soy re puntual... Estoy a un minuto... De cruzar así... Y me de dirección... Sigan disfrutando... Después los veo... Gracias...